hola amigos de youtube soy loga stream y seguimos con metal de luz 5 parte que parte misión 2 a ver y eso o son viejitos y se puso una máscara ooooh misión que habrá paso ahí ya vamos la 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 Se tomaron mis balas Se tomaron mis balas Se quiera A, para allá No quiero Os esperes Un gongo me dio. Cuidado, cuidado, cuidado estos batros. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es esto? Ya, muy bien, Roger. Ya, bomba, bomba. Oh, yeah. Bomba. Oh, chuchis. Ya. Chube, chube el otro. No. ¡Ah ah! Ay no me esta apuntando a mi avión, maldito, ay no, ay estoy cero. Se acabo la pantalla pero ya no sube. Van a venir esas balas a esquivarse. Acá, acá, ahí. A ver. Ay, ay, ay. Cuidado, cuidado Robert, para arriba. Espera, espera. ¡Vamos para abajo! ¡No cae! ¡Espera para abajo! ¡Que buencito! Cero prisioneros. En la final de la misión 2. ¡Sí! ¡Misión Complic 2! ¡Muy bien amigos de YouTube, dejamos acá la misión 2 de Metal Slug 5. No se olviden de dejar me gusta al video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!